Música Desconocidos atentaron contra la humanidad de una persona quien se encontraba al interior de un establecimiento público en el barrio Rojas de Tuluá En hechos confusos y que son investigados por la policía de Tuluá un hombre se enfrentó a los presuntos delincuentes en el barrio Rojas En el barrio Rojas se presentó una situación donde llegan dos personas en una motocicleta, en una peluquería hay una persona que estaba ahí sentada en la parte del fondo de la peluquería y le disparan afortunadamente pues no le impactaron esa persona pues reacciona y también le dispara a las personas que lo estaban agrediendo afortunadamente pues no se presentó ninguna situación especial ya en este momento la policía judicial está revisando todo el tema de cámaras de ese cuadrante y por otras vías haciendo una planimetría de ese barrio total para ver qué vehículos y qué personas estuvieron en este hecho que se presentó en el barrio Las autoridades asumieron las investigaciones que les permita esclarecer este hecho Es una persona que...